Dice Pablo, hablando de que él está preso, y en el versículo 1 del capítulo 4 dice, les pido que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. No dejamos de ser cristianos, aunque todo cambió en Argentina, la cuarentena más larga del mundo. Muchos lugares todavía no nos podemos congregar, muchos eventos multitudinarios no se hacen, ni siquiera el año que viene. Algunos dicen, hasta mediados del año que viene todavía vamos a estar ahí para ver qué pasa. Pero nada de lo que ocurra me quita la vocación. Soy cristiano. Y a donde voy tengo que emanar olor grato a Cristo, aunque las cosas no salieron como quería, aunque hubo tantos cambios, aunque tantas limitaciones, aunque uno se tuvo que estirar y adaptar y flexibilizar para tantas cosas, la profesión sigue siendo la misma. Seguimos siendo cristianos, seguimos teniendo una misión y un mensaje. Y eso no cambia, Alejandra. Eso sigue siempre. Para nada. Ha cambiado y justamente yo creo que son estas oportunidades donde aún podemos mostrar y demostrar en quién confiamos, quién habita en nuestros corazones, porque es mucho más fácil cuando todo va bien, cuando todo no hay ninguna adversidad o problema. Bueno, oye, estamos en nuestras rutinas y nuestras obligaciones, pero cuando enfrentamos algo inesperado, cuando hay una prueba, cuando ahí realmente se manifiesta el carácter, la identidad, quién soy, en quién he creído. Así que yo creo que estas son... ¿Dónde estaba depositada mi confianza? Son tremendas oportunidades para brillar. Sí, sí, sí. Ahí Pablo les dice, no sean como los gentiles, no se conduzcan como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, que están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Es fuerte lo que dice Pablo. Uno puede amoldarse a ese mundo o mantener firme esa profesión, sensibles al Espíritu Santo, sensibles en cada decisión que vas a tomar. Deja que el Espíritu Santo te guíe y no reacciones. Pénsalo. Sé proactivo en vez de ser reactivo. Pero yo creo que tantas cosas cambiaron que nos tienen que hacer entendidos de los tiempos y tenemos que aprender a redimir el tiempo, diría el próximo capítulo, en Efesios 5, porque los días son malos. Hemos vivido en el mundo cosas terribles, tanta gente que falleció por causa de esta pandemia que se vivió y demás. Y además, bueno, entonces, ante la eminencia de nuestra existencia finita, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Cómo voy a hacer que cada día valga, especialmente después de tanto tiempo de cuarentena, ahora que tal vez puedas salir? Bueno, ¿qué cambios voy a hacer? ¿Qué actitudes van a cambiar? ¿Qué metas voy a trazar? ¿Qué sueños voy a resucitar? Sigue diciendo, perdieron la sensibilidad y se entregaron al libertinaje. Y creo que eso es algo que también ha ocurrido durante esta cuarentena. Tanta gente que cayó de vuelta en costumbres, en vicios, en ataduras, ligaduras, en costumbres negativas, hábitos destructivos. Dios quiere que vuelvas a ser sensible. ¿Perdiste la sensibilidad? Vuelvas a ser sensible al espíritu de Dios y que en vez de entregarte al libertinaje de corazón, te entregues al Señor y a su propósito y a vivir una vida totalmente consagrada para Dios y estar en ese centro perfecto de la voluntad del Señor. No la voluntad permisiva de Dios, sino la voluntad perfecta de Dios. Amén, amén. Sigue diciendo Pablo, pero ustedes no aprendieron así sobre Cristo. Y creo que ahí está la clave. Seguir a Cristo como mi modelo. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Lo haría ya? ¿Esperaría un tiempo? ¿Estoy listo para...? Un montón de preguntas que te quiero recomendar que te hagas para no caer en los mismos ciclos y en las mismas espirales descendientes. Todos los que hablo me dicen, ¿cómo me ayudó la cuarentena? Conocieron a Dios. Experimentaron a Dios. Analizaron sus caminos. ¿Vieron los errores, lo deficiente, las áreas en las que no había luz? Las áreas grises. Pudieron, ante esa pausa obligada, analizarse. Y bueno, si no lo hiciste, te quiero desafiar a que no hagas. ¿Qué cosas hay en tu vida que deberían cambiar? Esa pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría el Señor? ¿Qué diría en este momento el Señor? Jesús decía, yo no digo nada que no oiga al Padre decir, no hago nada que no vea al Padre hacer. Y que toda palabra que salga de tu boca no sea una palabra corrompida, sino que sea una palabra de edificación, de amor, de mansedumbre, de bondad, de misericordia. Estoy llegando al final del capítulo ahí que dice, antes, sed benignos, misericordiosos unos con los otros, perdónense unos a otros, de la misma manera en que Cristo los perdonó a ustedes. Lo que Jesús haría, eso es lo que yo tengo que hacer. Así que te desafío a que te analices y que te preguntes, ¿qué haría Jesús?